¿Qué es la iniciativa ciudadana que haga realidad nuestro anhelo para que México cuente con una Fiscalía General de la República moderna? La iniciativa ciudadana Reforma 102 para modificar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos tiene como objetivo contribuir para la construcción de una institución que goce de autonomía respecto del poder ejecutivo, lo que supone mecanismos estructurados para la designación con participación de la sociedad y de separación con previa autorización legislativa. Supone también de titulares seleccionados a partir de características como un alto perfil profesional, experiencia e independencia. Implica también un mandato limitado por un periodo máximo de seis años de quien sea el Fiscal General. También requiere de fiscalías especializadas, independientes, en materias tan importantes como la electoral, anticorrupción y derechos humanos. Supone desde luego un consejo del Ministerio Público que supervise el cumplimiento de los objetivos y las metas de la Fiscalía General. Y desde luego implica la activación del servicio de carrera para asegurar altos niveles de rendimiento. Gracias. Gracias.